En nuestros días, marcados por el relativismo, es necesario preguntar como Pilato qué es la verdad. La verdad con mayúsculas no es una idea que nosotros nos hacemos o consensuamos, sino una persona con la que nos encontramos. Cristo es la verdad que se ha hecho carne, y el Espíritu Santo hace posible que lo reconozcamos y lo confesemos como Señor. El Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús y las imprime en nuestros corazones. Él es la ley inscrita en nuestro interior donde tomamos las decisiones. El Espíritu Santo, además, nos lleva a la inteligencia de la verdad completa. Él es quien suscita el sentido de la fe en los creyentes, creando una comunión cada vez más profunda con Cristo. En este año de la fe, invoquemos especialmente la asistencia del Espíritu Santo para que nos guíe y nos sostenga en el camino del discipulado. El Espíritu Santo, además, nos lleva a la inteligencia del Espíritu Santo.